Bueno, nosotros y nosotras como bloque de resistencia y rebeldía popular, esta mañana vamos a desarrollar en una conferencia de prensa precisamente hablando sobre el tema del presupuesto. Nos parece que el gobierno está aplicando medidas de ajuste estructural para responder a los organismos internacionales de financiamiento, ya que desde hace también bastante tiempo hemos venido señalando que este gobierno se ha endeudado exageradamente con estos organismos y ahora para poder conseguir o acceder a préstamos tiene que golpear a los sectores populares, ¿verdad? Entonces para nosotros y nosotras indignantes hay una respuesta popular porque sobre todo hay un desencanto de los sectores de la clase trabajadora, sobre todo del sector público, ¿verdad? Que se les está violando sus derechos laborales en específico y también hay que mencionar la grave violación a la ley del escalafón, ¿no? Que por un lado a los maestros no se les ha entregado el escalafón anterior y por otro el recorte de presupuesto apunta, obviamente, o ya lo dijo abiertamente el gobierno, que no lo va a pagar para este próximo y asimismo el recorte afecta la contratación de más trabajadoras y trabajadores en el sector docente y de salud. En este caso, bueno, en el proyecto se planteó el congelamiento del escalafón tanto para el sector educación y salud, por ello es que se realizó la marcha del día sábado. ¿Crees que con esta marcha podrán hacer presión a las autoridades para que no se congelen los escalafones? Bueno, la lucha popular es la que siempre ha permitido poder tener, este, conquistar derechos, ¿verdad? Nosotros y nosotras estamos promoviendo que se pueda mantener el pueblo denunciando y exigiendo en las calles, que es lo que nos puede dar la mayor posibilidad de conquistar nuestros derechos. En este caso, pues bueno, se dio a conocer que Idalia Zúñiga, una de las principales sindicalistas, fue despedida. ¿Crees que se deba a esta marcha? ¿Ya que fue la única que se deba? ¿Era la única en el sector de educación? Claro, claro, yo creo que sí, eso obviamente es una intención del gobierno para querer aplicar una medida de penitencia, ¿verdad? A quienes estén protestando, no es la primera vez que pasa, el gobierno ya ha metido presos a sindicalistas por exigir sus derechos, ha metido presos, tienen presos a los compañeros de la Alianza Nacional de Salvador en paz por querer denunciar la situación, es decir, que este gobierno apunta a querer tratar de detener el descontento de la gente a través de estas medidas coercitivas y creemos que no lo va a lograr porque el pueblo también se cansa de estas medidas autoritarias.